A partir de hoy, toma mejores decisiones para que seas feliz contigo mismo. Usted mismo, como cualquier persona en el universo, mereces amor y afecto. Es mejor que te enamores de ti mismo, así nadie te romperá el corazón, ni sufrirás desprecios. Al final todo va a salir bien, y si no ha salido bien, es que todavía no es el final. Quererse a uno mismo significa entender que no hace falta ser perfecto para ser bueno. Confía en tus sueños, ya que en ellos está oculta la puerta hacia la eternidad. Hoy es un nuevo día, incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven, no tienes nada de que sonreír cuando estás viejo. Lo único que no tiene garantía cuando se rompe es la confianza. Nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Enamórate de tu existencia, enamórate más de ti que de tu pareja, para que cuando estés solo, estés en muy buena compañía. Mientras tú sepas quién eres, no tienes nada que demostrar. Vayas a donde vayas, no importa el tiempo, lleva siempre tu propia luz. La felicidad suele colarse por una puerta que no sabías que habías dejado abierta. Tu actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia, es lo que te diferencia de los demás. Aunque parezca difícil, recuerda las ganas que tenías cuando lo imaginaste. Si tienes la suerte de ser diferente, no cambies nunca, eso es lo que te da esencia en la vida. Nunca se es demasiado viejo para luchar por lo que uno ama. Será imposible, pero solo hasta que lo consigas, hasta que sientas el triunfo en tus manos. Lo que hagas hoy puede mejorar el resto de tus mañanas, aun y así sea una pequeña acción. Para ser irreemplazable, uno debe buscar siempre ser diferente, eso es lo que te dará autenticidad. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra. Ninguna persona, incluso aquellas que pareciera que lo lograron con facilidad, ha llegado a tener éxito sin trabajar duro. Haz lo que sientas en tu corazón para estar bien, porque de todos modos serás criticado de cualquier forma, serás condenado si lo haces, y condenado si no lo haces. Nadie puede tocar solo una sinfonía, se necesita a toda una orquesta para hacerlo, en pocas palabras no puedes llegar solo al éxito. No estaría donde estoy ahora si no fallara mucho, lo bueno, lo malo, todo es parte de la ecuación del éxito. Todo vale la pena si te hace reír, la felicidad hace que el mundo tenga color, armonía y vida. No es que siempre fracases, es que aún te faltan muchas formas de intentar llegar a tu éxito, nunca te rindas. El mundo es para los que hacen, de cualquier momento, la mejor aventura de su vida. Sé feliz con lo que tienes, pero sé más feliz cuando consigas lo que quieres. No te tomes la vida demasiado en serio, no saldrás de ella con vida, comete todos los errores posibles, busca siempre tu mejor versión. Correa por tus sueños, si no los alcanzas, por lo menos haces deporte. Decide ser feliz hoy, aunque sea solo para incomodar a los envidiosos y a los amargados. Estoy seguro de que el universo está lleno de vida inteligente, simplemente, ha sido demasiado inteligente como para venir aquí. La vida sería trágica si no fuera graciosa, no te la tomes tan en serio. Ríe y el mundo ríe contigo, ronca mientras duermes y quizá dormirás solo. El silencio es oro, a menos que tengas hijos, ahí se convierte en sospecha. Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año, cada despertar míralo como otra oportunidad de ser mejor. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores y te vuelvas una persona sana. Nuevo día, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades. El sol es un recordatorio diario de que nosotros también podemos resurgir de la oscuridad, de que nosotros también podemos hacer brillar nuestra propia luz. Algunas personas sueñan con el éxito, otras se levantan cada mañana y lo hacen realidad. Los límites solo se encuentran en tu propia mente, cuando comprendas eso, desbloquearás tu potencial. No importa tu edad, siempre hay algo bueno que esperar en un nuevo día. El silencio de la mañana encierra muchas expectativas y es más esperanzador que el silencio de la noche. No esperes, el momento para hacer las cosas nunca será mejor que ahora. Cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno, lo que quieras reflejar en tu exterior, debes primero arreglarlo en tu interior. La bondad debe convertirse en nuestra forma natural de vida, no en la excepción. La mente lo es todo, lo que piensas, en eso te conviertes, la mente es tu máximo motivante. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Si es para ti ni aunque te quites, y si no es para ti, ni aunque te pongas, el destino a veces te da y te quita. El universo siempre conspira hacia ti, tú decides si hacerlo de manera negativa o positiva. Alguien te está pensando ahora mismo, puede ser tu ex, tu vecino o tu enemigo. No te dejes comer por el mundo cuando una situación se ponga más difícil de lo normal, enfrentate a ello. Ríete todos los días y no habrás desperdiciado ni un solo momento de tu vida. No podemos controlar el viento, pero si ajustar las velas, lo mismo ocurre con tu vida. Una mujer que no más te está pidiendo dinero, alejala de ti, te va a dejar en bancarrota. Nunca te cases o juntes con mujeres coquetas muy obvias, porque lo más probable es que va a andar de suelta con varios. Si eres mujer y un hombre te ofende y te falta al respeto, déjalo solo inmediatamente, no merece tu compañía. Si te enamoras de una mujer con hijos, cuídate que no te quite todo el dinero y que no más esté contigo para un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!